Bueno, y este segmento lo vamos a estrenar esta vez con Andrés Navarro Jiménez, gerente general de la empresa PronaInca. Bienvenido Andrés, ¿cómo le va? Muy bien ustedes. Bastante bien, muchas gracias. Bueno, Andrés nos viene precisamente a presentar a la empresa PronaInca y también viene a abrir las puertas de esta su casa. Adicional a eso, bueno, quiero que antes de empezar la entrevista con el emprendedor, darles una super noticia. Tenemos promos. Este segmento tiene promoción. Cada persona que reporte su audiencia al 8527 8585, que es el chat del Departamento de Comunicaciones de Canal Alta Visión, reportando su sintonía al programa Emprender Juntos, va a participar en la rifa de una canasta de productos de lo que distribuye PronaInca. Así es que los invito a reportar su audiencia y acompañarnos siempre en el programa Emprender Juntos. Ahora sí, le doy la bienvenida a don Andrés, con buenas noticias, ¿verdad don Andrés? Sí, claro, con buenas noticias. Muchas gracias. Cuéntenme, ¿quién es PronaInca? Bueno, PronaInca es una empresa que nace hace 25 años y debidamente inscrita desde el año 2011, entonces ya tenemos por ahí de estar inscritos 10 años. 10 años. Sí, bueno, vamos para 11 ya, ¿verdad? Mucha experiencia en lo que es la comercialización de los productos acá en la zona y producción también. Bueno, veo que entonces ustedes lo que producen es granadilla, mora. Granadilla, mora, fresa y aguacate. Sí, excelente. Bueno, algo que es muy importante, ¿verdad? Es los beneficios que estas frutas y también el aguacate. Es un fruto realmente, ¿verdad que sí el aguacate es un fruto? Sí, es un fruto. Bueno, el aguacate como fruto aporta también a nuestras dietas. Sí, es importantísimo. El aguacate nos da, nos ayuda mucho en el sistema muscular y nos da probióticos y aparte de ser delicioso, ¿verdad? Sí, es correcto. Bueno, coméntenme un poco entonces sobre la producción y las diferentes frutas. Sí, en lo que más tenemos experiencia es en la granadilla, ¿verdad? Este fue uno de los principales junto con la mora. Este sí tenemos, prácticamente yo tengo toda la vida de producir granadilla. Esta fue la actividad que me heredó mi papá, fue la mejor herencia que me pudo haber dado, ¿verdad? El producir y comercializar los productos. Yo primero inicié con lo que fue la comercialización de una producción propia. La demanda era más amplia, entonces fui involucrando más gente ahí y ahora tenemos proveedores también de los diferentes productos. Excelente. Bueno, interesante. Entonces es un negocio familiar. Un negocio familiar, sí. Heredado, inicialmente con la granadilla. Sí, claro, inicialmente con la granadilla y la mora. Claro. Bueno, y como productores de la granadilla, cuéntenme, ¿qué recuerda usted? ¿Qué recetas ricas hacía su mamá con la granadilla? La granadilla, bueno, es muy deliciosa para comer como fruta natural, ¿verdad? Pero sí tengo una anécdota ahí porque mi papá lo hacía mucho. Él se comía la granadilla y la cáscara la cogía y hacía un té de la cáscara de granadilla. Entonces él hervía la granadilla y se tomaba ese té porque tiene grandes propiedades para la parte nerviosa. Entonces nos ayuda a tener un mejor dormir y a estar más tranquilos. Es un tranquilizante natural. Tiene efectos relajantes. Tiene efectos relajantes la granadilla. Excelente. La mora siempre nos ha ayudado mucho en la parte de lo que es la sangre porque es muy recomendada cuando uno tiene anemia o algo así, consumir mora, ¿verdad? Claro. Porque esa nos ayuda mucho. Es alto en hierro. Es muy alto en hierro, igual que el aguacate. Claro. La mora fue un fruto que vino posterior, ya cuando usted tenía el negocio en arranque o también es algo que viene de la familia? Es algo que viene de la familia, meramente de la familia. Somos productores de mora desde siempre, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo inicié con él. Estaba en tercero de la escuela y nunca se me olvidará porque pasábamos allá por los lugares donde vendíamos en San José. Y entonces yo llegaba a hacer tareas de la escuela y hacía, qué sé yo, una composición de lo que había ido a hacer con él. Y claro, para mí eso era de algo de lo más grande que él me dejó. De hecho que sí, sí. Bueno, recetas con la mora, aparte de la mermelada que es la más conocida. Bueno, la mermelada y la mora en general se utilizan mucho para fresco, ¿verdad? Como una bebida riquísima, con buen hielo. Está el batido de mora en leche que es gustado por toda la gente, ¿verdad? Sí, eso sí, tienes razón. Creo que fresa lo están estrenando, ¿verdad? Fresa, tenemos poco tiempo de estar produciendo fresa, ha sido un emprendizaje increíble con el cultivo de la fresa. Ha sido toda una experiencia que nos ha aportado mucho en producir la granadilla y el aguacate. Porque hemos aprendido mucho de la planta como tal, entonces eso nos ayuda a controlar las diferentes enfermedades que tenemos en los demás cultivos, entendiendo cómo funciona el cultivo de la fresa. Claro, claro que sí. Bueno, y el aguacate que parece que es de siempre también, que viene heredado, viene de la familia. Sí, siempre hemos producido el aguacate y ahora igual tenemos siembras de aguacate y estamos promoviendo la comercialización de la misma zona aquí, que se produce bastante, bastante en la zona. Claro, claro. ¿Qué mercados atienden ustedes actualmente, verdad? Y qué rutas, porque por ejemplo he visto de hecho camiones sobre la interamericana. Cuéntenos un poco sobre las rutas, a dónde están actualmente distribuyendo. Actualmente, bueno, se está distribuyendo el negocio inicia en las ferias del agricultor. Ahí era donde estábamos inicialmente. Luego pasamos a la central mayorista, Senada. Fuimos emprendiendo y queriendo llegar a diferentes mercados. Luego estuvimos en Walmart, estamos actualmente con Walmart y automercado, perimercados también. Excelente. ¿Todavía falta más recorrido, más clientes que conquiste? Claro que sí. El sueño, el sueño mío es salir a una exportación. De hecho que ya hemos trabajado un tema ahí de aprendizaje, porque Procomer nos ha dado una enseñanza bastante grande. Ellos nos han apoyado mucho, de hecho que la fresa nace por ellos. Y la meta es llegar a ese mercado extranjero, ya sea con producto fresco o algún proceso. Exacto. Que podamos hacerle algún proceso al amor, a la fresa o a la misma granadilla. Excelente. Y la meta sería llegar a exportar. Bueno, y los sueños son para cumplir, si usted acaba de decir una palabra. Es su sueño. Ese es mi sueño. Y por eso he luchado ya más de seis años, llevamos en la lucha. No lo hemos logrado, hemos mandado muestras a diferentes lugares, pero ahí vamos a seguir hasta lograrlo. Claro, claro que sí. Persistentes. Sí, exactamente. Definitivamente. Bueno, quiero agradecerle definitivamente, don Andrés, de verdad, por visitarnos y abrir este segmento de emprendedores acá en la Casa de Emprender Juntos. Muchas gracias, muchos éxitos definitivamente y desde luego a cumplir esos sueños, ¿verdad? El agradecimiento más bien lo hacemos nosotros hacia ustedes, porque poder estar en un espacio como este para nosotros es muy importante. Esta empresa tiene, ya le digo, más de 25 años y todavía falta mucha gente que nos conozca, sea para comercializar esos productos o para venderles, llevarles hasta su casa donde sea posible, ¿verdad? Excelente. Muchas gracias. Bueno, yo inicio a despedirme. Antes, recordándoles, reporten la sintonía y participen en la rifa de una canasta de los productos de Prona Inca. También invitarlos a que, si ustedes quieren visitarnos, también nos escriban. El número donde pueden chatear y dejar su reporte tanto como la intención de visitarnos es el 8527 8585. Lo repito, 8527 8585. Y me despido agradeciéndoles por acompañarnos en su programa Emprender Juntos. Y siempre les digo, ser exitosos es un estado de la mente. Decidan ser exitosos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.